Esta es una de las cámaras de vigilancia de la Ciudad de México que se encuentran en la calle. Puede grabar en 360 grados, cuenta con una cámara 4K adicional controlable con un zoom bastante potente, tiene altavoces para comunicar emergencias como la alerta sísmica, un botón de pánico para solicitar ayuda de manera inmediata y todo lo que graba puede ser almacenado por hasta 30 días. Genial, ¿no? Bueno, como esta cámara o similares, al día de hoy hay otras 64 mil distribuidas por toda la capital, así que quizá podrías darte una idea del enorme reto que es administrar toda esta infraestructura. Quienes lo hacen es el Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México o C5. Y lo más impresionante es que administrar las cámaras de vigilancia es apenas una parte de todas las actividades que tiene este centro. Acompáñenme a descubrir el interior del C5. Este centro fue creado el 22 de junio del 2009 e inició operaciones un año más tarde bajo el nombre de Ciudad Segura, mediante el cual se planeó originalmente el monitoreo de las cámaras de vigilancia instaladas en toda la Ciudad de México para atender emergencias, situaciones de crisis y comisión de ilícitos. Teniendo en cuenta que la Ciudad de México es una de las manchas urbanas más grandes del mundo, desde luego que no en mucho tiempo se convirtió en el programa en materia de seguridad urbana más ambicioso a nivel mundial, no solo por la cantidad de cámaras que se querían instalar en su momento, sino por toda la infraestructura necesaria para poder llevarlo a cabo. Además, en el momento que se planeó, no existía prácticamente ningún sistema de vigilancia y atención a emergencias como el que se quería implementar en la Ciudad de México, por lo cual tocó también investigar las experiencias que tuvieron otros países y experimentar e innovar muchísimos procesos que hoy en día son referentes a nivel global. Pero mucho ha cambiado desde entonces. De 8,088 cámaras que se tenían en 2009, hoy en día se tienen cerca de 64,000, esperando alcanzar la cifra de 112,000 cámaras para el 2024, logrando así que prácticamente cada cuadra de la zona urbana de la ciudad disponga por lo menos de una cámara, teniendo para ello una enorme red de fibra óptica por toda la capital exclusiva para el uso del C5 y cerca de 22 petabytes en cada uno de sus centros de almacenamiento, lo cual es cerca de un millón de gigabytes. Por otro lado, gracias a la experiencia adquirida y a las características del edificio, el C5 fue evolucionando y con el tiempo se convirtió en algo mucho más interesante e importante que solo monitorear las cámaras de vigilancia. Hoy en día, dentro del C5 también se llevan a cabo otras actividades y se tienen a cargo muchos otros procesos. Platicamos de algunos. En el C5 se tiene en control de los sistemas de detección de placas vehiculares, teniendo todas las herramientas para coordinar el seguimiento de los vehículos y lograr la comunicación con las entidades aledañas a la Ciudad de México. Dentro del edificio también se encuentra el 911, algo que es de increíble ayuda pues la coordinación con las áreas de atención de seguridad ciudadana en caso de una emergencia suele ser más directa. Otra de las áreas que se encuentran dentro de este centro son el Locatel, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Agencia Digital de Innovación Pública, entre muchas otras. E incluso se espera que el centro de control del metro también se instale aquí. Pero, ¿por qué el C5 adoptó a todas estas áreas? Resulta que este centro tiene uno de los edificios más resilientes de la capital. En caso de catástrofe, este edificio puede funcionar de manera completamente autónoma por días gracias a sus sistemas de fuentes de energía de emergencia y un sistema de reciclamiento de agua interno, entre muchas otras cosas que lo hacen verdaderamente durable para atender situaciones de emergencia como lo que sucedió en el sismo del 2017 o incluso la pandemia. Esta característica también permite que el C5 pueda adaptarse para que todas las instancias de gobierno puedan reunirse en este edificio y permanecer ahí por incluso días para atender cualquier situación. El corazón del C5 es el área de despacho, donde se monitorean sitios de alta incidencia delictiva, se atienden todo tipo de emergencias y se vigila el sistema de alertamiento sísmico las 24 horas del día. Si es necesario coordinar con algún elemento de seguridad en turno, desde este sitio se puede realizar de manera prácticamente inmediata y directa. ¿Y qué pasa dentro del C5 cuando ocurre un sismo? Si se activa la alerta sísmica, el personal administrativo y no esencial puede evacuar hacia el exterior del edificio, pero el resto debe permanecer adentro para atender la emergencia. Cada integrante dentro del C5 tiene que prepararse de manera inmediata para ejecutar tareas específicas asignadas, como la revisión de un estado de cámaras previamente definido en zonas de alto riesgo para lograr que, en menos de cinco minutos, se conozca un panorama general del estado actual de la Ciudad de México y sea informado a todas las instancias públicas, como puede ser a la jefatura de gobierno, para que a su vez se tomen decisiones y se informe a la ciudadanía. Enfocarse en la atención de la emergencia, incluso durante el momento exacto en el que ocurre un sismo, es fundamental. Por lo que las personas que se quedan dentro del C5 pueden tener la tranquilidad de que están dentro de uno de los edificios más seguros de la ciudad. Ahora, el C5 tiene muchas áreas pertenecientes a diferentes instancias de gobierno, pero también tiene sus propias áreas dedicadas exclusivamente a lograr que el centro funcione correctamente. Por ejemplo, tiene su área de administración a contingencias encargada de monitorear el funcionamiento de todo el sistema de comunicaciones y videovigilancia y coordinar a cuadrillas necesarias para que se les dé solución en el menor tiempo posible. Aunque no lo creas, el C5 tiene uno de los mejores niveles de disponibilidad a nivel global, teniendo en promedio funcionando el 97% de las cámaras, el 98% de los altavoces y el 98% de los botones de pánico. Estos números son especialmente impresionantes y recordamos que hay más de 60 mil cámaras por toda la ciudad. Y solo para ponerte en contexto, en algunos días pueden abrirse hasta 600 tickets de soporte para atender postes que tienen algún problema, principalmente por choques y vandalismo. Hemos mencionado muchas cosas interesantes del C5, pero también están los C2. Estos son como pequeños C5 focalizados en áreas específicas de la ciudad. Se encuentran en la zona centro, norte, sur, poniente, oriente e incluso hay un C2 exclusivo para la central de abastos. Cada uno de estos centros puede monitorear y atender emergencias de manera más directa y regionalizada. Y también están los C2 móviles, vehículos que se instalan durante la realización de eventos masivos para brindar una vigilancia y atención directa, como pueden ser grandes conciertos, la atención a los peregrinos en la Basílica de Guadalupe en el mes de diciembre, eventos deportivos, entre otros. Y finalmente, ¿qué está haciendo el C5 en estos momentos pensando a futuro? Como mencioné anteriormente, el plan es crecer a 112 mil cámaras para el año 2024, pero no solo eso, sino también reemplazar todas las cámaras antiguas por cámaras 4K, cámaras con visión de 360 grados y o cámaras con una mejor visión nocturna, especialmente útiles en carreteras y zonas rurales donde las luminarias exteriores suelen ser pocas en comparación con las zonas urbanas. Llevamos hablando ya un buen rato y aún hay muchísimas cosas que no he mencionado, como el enorme esfuerzo que se dio para dotar de Wi-Fi gratuito a una buena cantidad de postes, los procesos y logística que hay detrás de los monitoreos y la atención a emergencias, los protocolos que siguen todos los años en temporadas específicas como en las lluvias, el gran soporte que el C5 ha sido para lograr ubicar a personas que lamentablemente se encuentran desaparecidas, la gran importancia que está teniendo para reducir la incidencia delictiva en la capital y lograr tener registro útil para las carpetas de investigación, entre muchísimas otras cosas. En verdad, lo que se hace en este centro es realmente grande e importante para la ciudad. Muchas gracias al C5 por permitirnos visitar este espacio y conocerlo con mayor profundidad. Espero que ustedes también hayan disfrutado esta pequeña reseña y aprendido un poco más de lo que sucede en nuestra ciudad. Si les gustó este video no duden en pulsar el botón del pulgar arriba y si les parece bien suscribirse al canal ya que eso me ayudará a continuar subiendo contenido de este tipo. Muchas gracias por ver, nos vemos en el siguiente. Adiós.